En el extremo sur de la provincia de Tucumán, límite con Catamarca, se encuentra el departamento de La Cocha, en la llanura con cauces de ríos habitualmente secos, y en la zona montañosa por la Sierra de los Oceanos, cuyo punto más alto es el Cerro Kiko, que tiene 1950 metros de altura sobre el nivel del mar. El área corresponde a la formación del Cevil o del Parque, y luego entra en una zona donde a medida que avanza hacia el naciente, predomina el Monte Cerófilo. En la región se encuentran especies arborias como Cedro, Nogal, Palo Blanco y Amarillo, Arrayán, Laurel, Viraró, Lapacho, Pacará, Cevil, en la parte alta, mientras que en el llano crece El Molle, Tala, Chañar, Tusca, Guayacán, Quebracho Blanco, Colorado y Algarrobo. La fauna silvestre está compuesta por gatos monteses, pumas, zorros, zorrinos, chanchos del monte, corzuelas, hurones, murciélagos, nutrias y criollas. En el llano abundan las vizcachas, conejos, libres, quirquinchos, diversos lagartos y ofidios, ocultos, cuises, comadrejas, tortugas, batracios. Las aves están representadas por palomas, patos, garzas, perdices, loros, charatas, pavas del monte, águilas, halcones, gavilanes, cuervos, caranchos, lechuzas, teros, chuñas, además de un sinnúmero de pájaros. Antiguamente, la llanura estaba totalmente cubierta por pajonales, donde proliferaban los suris, prácticamente extinguidos ahora. Hoy sus suelos tienen gran fertilidad, con muy buenos terrenos, en donde crecen las más variadas especies de plantas.